Chicos, clase número 3, que es listas y herramientas, algunas funciones que ya existen en el lenguaje. Entonces, las primeras clases de Haskell van a tratar, por supuesto, de enseñar lo que es Haskell en sí. Y de a poco vamos entrando en las ideas fundamentales de lo que es el paradigma funcional. Le anticipo que en el paradigma funcional, las listas son algo esencial en el paradigma ahora mismo. Está muy ligado lo que es la manera de resolver el problema y la presencia de listas. Entonces, vamos a entender ahora bien de qué se tratan las listas en Haskell. Y a qué lo podemos relacionar o a qué lo podemos diferenciar de lo que es Haskell. Estos van a ser los contenidos de hoy. Entonces, vamos a ver una breve introducción a listas, algunas funciones de listas, porque hay muchas. Después vamos a ver rangos, que también tienen que ver con listas. Luego vamos a ver comprensión de listas, que es una manera de expresar el contenido de una lista en base a una definición más matemática. Y al final vamos a ver tuplas, que igual es súper útil. Chicos, antes de seguir, sí, yo les había dado unos ejercicios. Cuatro ejercicios que era como volver a escribir los ejercicios que habíamos resuelto de forma conceptual en Haskell. ¿Cómo les fue con eso? No sé si alguno trató de... ¿Bien? Ya. Bueno, acá les voy a mostrar igual de todas maneras. Aquí hay unas versiones de las soluciones. Entonces se las voy a dejar... ¿Ustedes ven el terminal también? No, profe. ¿Terminando lo ven? Ah, ya. Ok. Ya. Voy a dejarles en el Slack. Un segundo. Un segundo. Y ahí tienen la... Si se fijan en el canal, tienen la pauta de los ejercicios. En realidad, como ya teníamos la solución, era un ejercicio de saber escribirlo en sintaxis Haskell, más que todo. A ver, vamos a ver si ahora se ve en el sitio que se vea el terminal encima, como la otra vez. ¿Ahí ven la presentación y el terminal? ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ahí sí, vale. Súper. Ya. Ya, chicos, vamos a seguir, entonces. Volviendo a la presentación. Entonces vamos a comenzar la lista. Bueno, las listas tienen una definición súper sencilla en Haskell. Se ocupa la sintaxis del corchete para definir una lista. Si ustedes están aquí con su terminal interactivo en Haskell, las listas se definen con elementos separados por coma y corchetes para definir la lista. ¿Ok? Ustedes, por supuesto que pueden asociarlo a algún nombre. ¿Ya? Y vamos a empezar a ver algunas operaciones. Bueno, las listas pueden ser de muchos contenidos. O sea, de muchos tipos. El tipo de datos de la lista, por supuesto que está permitido una gran cantidad. O sea, también, si ustedes quieren encontrar una lista de decimales. No hay un problema. Si ustedes aquí encontré una lista de caracteres. No hay un problema. ¿Ya? Y si se fijan, en el caso de los caracteres pasa algo curioso. Porque hemos creado una lista de caracteres singulares. Es decir, caracteres como tal. Y como resultado hemos tenido un string. A veces. ¿Cuál es la explicación ahí? Como seguro que ustedes ya saben. ¿Que son equivalentes en la práctica? ¿En runtime son equivalentes? Sí, correcto. Son equivalentes. Aquí en Haskell. Pero en general esto suele pasar en varios lenguajes. Es decir, que un string es un arreglo. O sea, si no, en general un conjunto de caracteres. En este caso el conjunto de caracteres está dado como una lista de caracteres. Así que de hecho. Eso es lo mismo que haber hecho eso. Pero eso significa que el string no tiene. El concepto de string no tiene. Strings. Digo, perdón. Funciones ayudadoras. Helpers. Asociados a string. Que no están asociados a... Por ejemplo, pasar a uppercase. Por ejemplo, pasar a lockercase. ¿Algo así? ¿No lo tiene? Sí. Vamos a encontrar igual esas funciones. Sí. Ah, ya. Pero no están asociados al string en sí. Hay que importarlo. Eso me refiero. Claro, claro. Cuando lleguemos a funciones, pero existen. Vamos a poder hacer uppercase, lowercase. Y lo que sí nos vamos a ver dando cuenta es que todo está bastante... O sea, como el esqueleto o la manera en que todo está construido. Vamos a ver que está bastante relacionado a las listas. Así como que vamos a poder ver... Como la... Que en realidad es como el movimiento necesario dentro de las listas para provocar todas esas cosas. Eso es lo interesante. Bueno, volviendo al tema de los tipos. Por supuesto que ustedes también pueden ser listas de string. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿No? Ahora, ojo nomás con los tipos de datos. Aquí esto es bastante rígido. O sea, de hecho, tiene harto sentido. Pero es importante mencionarlo. Que algo así no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, se tiene que mantener un tipo de dato como elemento. Ya, entonces, como que la lista tiene elementos que son de cierto tipo. Y ese cierto tipo tiene que ser uno. ¿Ok? Ese un tipo de elemento es el tipo de elemento nomás. Pero no es la forma del elemento. Entonces, uno puede tener strings corto, strings sencillo, ¿cierto? Strings largo. Son todos strings. Cumple con la regla. Podemos tener incluso una lista de listas. ¿Ya? Ni un problema. Y listas de distinto largo. Porque todas son listas. No dejan de ser listas por cambiar el largo. Entonces, no hay ningún problema. Bueno, también estamos dentro de las reglas. ¿Tenemos algunos? ¿Esa lista puede ser una lista de números y otra una lista de strings? Esa es buena pregunta. No. Ahí vamos a tener problemas. Sí. Vamos a tener problemas. ¿Algo así? A ver. Me vino la duda. Sí, a ver. Sí, ahí sí. Buena pregunta esa. Ahí alega porque estaba esperando, ya había deducido, claro. Había como inferido que iba a ser una lista de números. Una lista de listas de números. Claro. Una cosa así. Pero eso es inferencia. Si uno empieza a tipear los tipos, ¿te permite uniones? Yo supongo que sí, porque las uniones son parte del paratismo funcional. Claro. Espera. ¿Puedo repetir la pregunta? No, no. Yo supongo que esto es inferencia, pero dentro de Haskell, si yo empiezo a definir los tipos de forma explícita, me permite uniones. Porque básicamente tengo que hacer uniones entre, puede ser una lista de números o puede ser una lista de strings, por ejemplo. Sí, pero ahí hay que, sí, ahí vamos a tener que introducir un, o sea, si queremos mezclar tipos de datos, vamos a tener que acompañar la lista con algo más. Y ahí lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Pero si se, eventualmente, técnicamente, se puede o no se puede, se puede hacer algo al respecto, ¿ya? Pero si nos mantenemos solo con listas, en lo más simple, tenemos estas restricciones. Bueno, ahora, ya entendiendo que hay varios tipos de datos, ahora, lo que sale atrás en la diapo, vean nomás que también podemos concatenar de manera bastante rápida. Muy sencillo, ¿ya? Entonces, tienen una lista, ¿cierto? Tienen otra lista, ¿ya? Voy a poner la misma del ejemplo. Y se concatenan la que va primero, ¿cierto? Acomendada con la que va en el operando derecho, y el operador es ese entonces. Ese de ahí, el más, más. ¿Ok? Nuevamente, claro, si tenemos distintos tipos, estas son dos listas válidas, cada una por sí sola está correcta, pero la lista final, ¿no es cierto? Que tiene problema porque mezcla tipo. ¿Ya? Y por supuesto que como los strings son listas, entonces... Podemos crear frases ocupando el mismo operador. Ahora, hay otra concatenación, que es importante mencionarla, que es la concatenación, porque la concatenación que acabamos de ver, esta, es como, en el fondo, el template es lista con lista. Así, ¿ya? Así funciona. Ahora, la que viene a continuación, la que está aquí, esa, esa se entiende como elemento, ¿ok? Lista. Y esa es súper útil, porque tiene un costo computacional bastante bajo. Entonces, es importante también identificar que cuando uno la puede usar, usarla. Y en fondo, usarla por sobre la posibilidad de que uno siempre podría hacer esto, en el fondo. Convertir el primer elemento en lista y concatenar como lista, ¿cierto? O, como que uno podría ocupar la primera como para todo, multiuso, pero la segunda es muy útil. ¿Ok? Y también nos vamos a dar cuenta que sirve de representación también. De cuando tengamos listas recibidas como argumentos. ¿Ok? Entonces, ejemplos de esto, ¿verdad? Podemos poner un número cualquiera, y podemos poner acá una lista de números. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que la concatena por delante. Eso es importante. Esa tiene una diferencia también en resultados. ¿Ok? Bueno, y lo mismo con, en este caso, con ahí. ¿Cierto? Y entender entonces que esto no va a funcionar. ¿Cierto? Eso. G, string no va a funcionar porque tiene que ser elemento. Ya, vamos a ir avanzando. Si van teniendo dudas, pueden seguir comentando al respecto. Ahora, yo no tenía abierto el chat, ahora lo voy a dejar abierto, en caso de pregunta escrita. Vamos a ver ahí, que alcanza el espacio, no. Ya. Un poquito adelantado, pero supongo yo que la inmutabilidad es importantísima, ¿cierto? Es parte de, después se va a mencionar, las listas son inmutables, por defecto, ¿cierto? Claro, sí. Sí, es verdad. Toquemos un poquito, claro. Una de las cosas de Haskell, por ser puramente funcional, es que la mutabilidad es algo que, así como en términos simples por ahora, no existe por ahora. Ya, después está como la letra chica, como la respuesta larga, que sí, se puede lograr haciendo algunas cosas, pero eso es bastante más adelante en el curso, porque una de las gracias de Haskell es que nuestras estructuras y nuestros variables, mal dicho, porque ya no son variables, pero variables para que me entiendan, no cambian. Ya, una vez definidas, quedan así, y la única manera de lograr lo que antes logramos con mutación, es crear una nueva estructura con los datos, con la información nueva. Por ejemplo, si la estructura tiene que ser X más 1, ¿cierto? El clásico X igual a X más 1, que hacemos como en cualquier lenguaje imperativo, ahora lo deberíamos transformar como en un nuevo valor, que vale X más 1. Bueno, esa es un poco la lógica, y se aplica para listas, se aplica para otra estructura más compleja también. Es la idea. Entonces uno lo puede ver un poco ineficiente al inicio, porque es como, claro, si uno tiene que cambiar una cosita de una estructura compleja, ¿acaso tengo que crearla de nuevo? Claro, estrictamente hablando, sí, ¿ya? Pero más adelante vamos a ir viendo que, al final de todo, se pueden lograr ciertas modificaciones en cosas, pero lo vamos a ir viendo bien en orden. Viendo unas cosas primero, bastante conceptuales primero. Ya, bueno, otra, se va avanzando, otras operaciones que se puede hacer sobre lista. Tenemos acceso, ¿ok? Entonces, ustedes pueden acceder a un valor arbitrariamente, poniendo el índice. El cero es el primero, es indexación a partir de cero. ¿Ok? Y no hay ningún problema, se accede sin ninguna dificultad. Ya, en realidad no hay nada más que decir al respecto ahí, eso es el acceso. Por supuesto que si uno se pasa, ¿ya? Va a haber una excepción. ¿Qué otra cosa? Lista de listas. Bueno, ya lo vimos. Ok, ahí está. Un ejemplo de lista de listas. Entonces, voy a hacer simplemente el caso de concatenar. Tenemos esa lista. La vamos a poner como B. Una lista de listas. Y la vamos a concatenar entonces con otra. Por supuesto, esto sigue obedeciendo. Sí que en realidad es otro caso más particular. Y fíjense que... Claro, si la escribimos así, se nota que es una lista de listas. Pero eso también es una lista de listas. De un elemento. Un elemento que el elemento es otra lista. Y funciona. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Como B es una lista de listas. Si tenemos que ocupar el operador concatenación de elementos, el elemento ya es una lista. Entonces, debería ser así. ¿Cierto? No podemos agregar un elemento solo. Porque eso no cumple con lo que es el elemento de B. Bueno, después tenemos comparación. Y la comparación... Fíjense... Veamos quizás algunas cosas importantes. Cuando son el mismo tamaño, va a ir como... Va a ir elemento correspondido por elemento correspondido. O sea, va a comparar el 3 con el 2. El primero con el primero. El segundo con el segundo. O sea, con el tercero. ¿Ok? Si ponemos acá, nos va a dar false porque 10 es mayor. Ya. Sin embargo, veamos qué pasa cuando hay listas de distinto tamaño. ¿Ya? Cuando hay distinto tamaño... Bueno, el mayor probablemente es porque 10 es igual a 10. ¿Ya? Pero le sigue dando prioridad a los elementos con elementos. ¿Ok? Voy a ver una cosa acá, no más. Claro. Ya. Bueno, tenemos mayor, menor... Igual también. El igual es así. ¿Ok? ¿Ya? Y el igual, por supuesto, que tiene que cumplir varias cosas. O sea, igual. Igual es igual. ¿Ya? Así. Pablo, ¿habías levantado la mano? Sí. ¿Qué pasa en Haskell con los Oro of Bones? Por ejemplo, ¿existe el equivalente a nulo? Por ejemplo, ¿qué pasa si excedes un valor, te de retorno un nulo? ¿O hace una excepción? Oro of Bones. Si la lista es de tres, voy a la cuarta posición. Sí. Se puede manejar como excepción... Es una excepción que tira el lenguaje. Y es como una especie de Out of Bones. Y se puede capturar si uno quisiera. ¿Ya? Uno podría capturar el lenguaje, ofrece la herramienta igual. Ahora, cuando... Hoy día mismo vamos a hacer algunas funciones. Y cuando hagamos funciones, igual nos vamos a dar cuenta que la lista vacía es nuestra manera de darnos cuenta cuando nos hemos pasado sin provocar la excepción. O sea, como antes de... Justo antes de embarrarla, saber que ya nos hemos pasado y detenerlo. Es como nuestro... Es como típico cuando hacemos un for menor o igual a n. O menor a n, no sé. Y... Y acá en nuestro caso, en nuestra manera de darnos cuenta, va a ser la lista vacía. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos unas funciones súper útiles. Súper útiles. Porque ya están incluidas en el... Incluso en el prelude de GH6. Entonces, si ustedes hacen head de una lista, que le retorna el primer elemento. Si ustedes hacen... Tail de una lista, les retorna la cola. O sea, es como quitando el primer elemento en el fondo. O si fuera una culebra, ¿sí? No van a imaginarse. Last. Aquí hay un error ahí en el... Que las puse con mayúsculas, pero en verdad son con minúsculas. Last. Ya es el último elemento. Y init. Es toda la sección. Es como el contrario de tail. O sea, los primeros elementos menos el último. ¿Ok? Entonces, uno puede, por supuesto, combinar. El último del init sería el 4, ¿cierto? Y uno podría poner el tail, ejemplo del init, que es 2, 3, 4. Después el head del tail del init. El 2. Bueno. Todas las combinaciones que no se le ocurren. Estas son funciones muy útiles porque a partir de estas se pueden construir otras. ¿Ok? Y bueno, hay hartas funciones de lista. Yo les estoy mostrando algunas. Tenemos, por supuesto, el largo de la lista. ¿Ok? Vamos a volver aquí a nuestra... Ahí. ¿Ven? ¿Ok? Ni un problema. Y acá tenemos un consultor de null. ¿Ok? ¿Es null? False. ¿Es null esto? True. ¿Ok? Entonces, nuestra representación de null, como les estaba pensando antes, tiene mucho que ver con... Tiene mucho que ver con lo que es la lista vacía. Había una pregunta que no alcancé a contestar de antes. Disculpa, José, que el scroll del chat no lo había bajado. Entonces, al comparar listas, es uno a uno. Es uno a uno, es contenido y largo. Claro, uno a uno en contenido, por supuesto, y también es largo. Entonces, ya por supuesto que son... Chuta. Yo quiero poner acá el igual. ¿Ya? Entonces tiene que ser tres. Pero si uno pone un valor... Claro, por supuesto, eso es igual, indiscutiblemente. Pero ya, cambiando el largo, ya eso gatilla un false. ¿Ok? Ya. También está la función reverse. ¿Ok? Reverse. Les da vuelta la lista y les entrega una nueva lista. Entonces, claro, como mencionaba su compañero Pablo en antes, inmutabilidad, efectivamente, porque eso, ese resultado, y el resultado de tail, el resultado de init, no es la lista modificada. No es que le hayan podado la lista, no es que hayan modificado la lista, sino que es una nueva lista. Y la lista antigua sigue existiendo. Eso es importante, entonces, empezar a familiarizarnos con eso. ¿Ya? Vamos a ver otra función, la siguiente que es take. Entonces, take es... Recibe dos argumentos. Cantidad. ¿Ok? Y lista. Entonces, la cantidad es la cantidad de elementos que vamos a tomar de izquierda a derecha. Y el otro argumento es la lista de la cual vamos a hacer esa operación. ¿Ya? Entonces, ahí... Vamos a tomar los primeros dos elementos. Vamos a tomar cuatro elementos, etc. Vamos a tomar sete elementos, lista vacía. ¿Ok? Igual funciona. Uno puede, en el fondo... Lo que quiero mencionar es que uno puede hacer algoritmos aquí, donde la lista vacía vaya viajando como resultado, no hay problema, no se va a caer el programa. A menos que nosotros asumamos que hay un elemento. Pero si lo vamos consultando, vamos teniendo cuidado, no hay ningún problema. Drop va a ser como el contrario de take, que es, en vez de tomar elementos de izquierda a derecha, va a votar elementos de izquierda a derecha. ¿Ok? Así. Vota los primeros tres. Vota cero. O votamos todos. No hay ningún problema. Ya. Si tienen preguntas, va a ir haciendo no. Siguiente. Máximo y mínimo. Máximo y mínimo ya existen. ¿Ya? Acuérdense que en GHC igual tienen la posibilidad de ver el tab. Y de hecho, les van a salir ahí todos los candidatos que cumplen con el prefijo. Y máximo, inmediatamente les va a buscar el máximo de una lista. Inmediatamente. Se los retornan. Entonces, y por supuesto que mínimo es el mínimo de la lista. ¿Ya? Y el mínimo... No recuerdo muy bien, pero probablemente les va a retornar... Les va a retornar como valor. ¿Ok? El mínimo aunque sea repetido. O sea, no importa si esté repetido o el mínimo. ¿Ya? ¿Qué más? Mínimo no hay. ¿Cuál es el mínimo? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ah, sí. Yo, profesor. Cortito. ¿Existe el concepto de comparar por referencia en vez de comparar por valor? Comparar por referencia. ¿A qué te refieres ahí? Que aquí estamos... Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de estar manejando en el stack... En el stack estamos manejando en el heap. La memoria. ¿Podemos comparar por referencia? ¿Tú dices como... Que apunten a la misma lista, por ejemplo. Apunten a la misma lista en memoria. Comparar por referencia en memoria. Es más que comparar por los valores. Por ejemplo, quiero comparar que dos listas de verdad son la misma lista. En vez de estar comparando sus valores. ¿Tú dices como si fueran el mismo puntero de memoria? ¿Entonces son iguales? ¿Una cosa así? Sí. ¿Es comparar por referencia? No, ¿sabes? Como que... No. Se vuelve a la pregunta. No en la manera natural de hacer programación funcional. Como que estamos... Estamos como un poquito abstraídos. Incluso de lo que es la memoria a ese nivel. Pero... Yo dejaría el pero de que estoy seguro que algo se puede hacer al respecto. Como por temas de eficiencia. Realmente. Tú dices como para no tener que pasar por todos los valores, por ejemplo. ¿O no? Sí, exactamente. Ni deficiente. Si puedo, puedo asegurar que en realidad apuntan al mismo punto. Claro. También, por ejemplo, si el arreglo deja de tener puros escalares. Uno podría tener como escalares, como números en el stack. Y empieza a manejar valores como objetos. Un arreglo de objetos. Entonces ahí no me conviene estar comparando por valores. Ahí maté la eficiencia, pero brígidamente. Por eso me voy a comparar por referencia. Sí, entiendo. Entiendo. Mira, podríamos evaluarlo bien. O sea, explorarlo más allá. Porque tiene una justificación súper buena. Por lo cual lo pregunta. Y ver qué obtenemos. ¿Ya? Pero naturalmente no. O sea, como respondiendo a la pregunta, así como en el modo más normal de Haskell. Usualmente uno compara por valor. ¿Ya? Igual vamos a ver después que en un mundo donde se compare por valor. Igual uno puede hacer cosas donde eventualmente puede terminar logrando una eficiencia similar a por referencia. O sea, uno puede construir un valor. Un valor que represente como el ID de la estructura. Un hatch. Como hatchear la estructura. Hacer un ID. Y seguir en su modelo por valor. Igual de eficiente como si hubiese hecho esa comparación por referencia. ¿Se entiende? ¿Ya? Sí. Ok, ya. Vamos a seguir. Entonces, la suma de los elementos de una lista y un problema. ¿Ok? 3, 2, 3. Tiene la suma de los elementos. Producto. Fíjense que también existe. También el producto de todos los elementos. Ojo aquí. Ojo aquí. A ver. ¿Qué pasaría si ponemos suma? De una. De una lista de listas. ¿Ya? Se cae. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque. Si ustedes consultan el tipo. Y aquí aprovechan de aprender esto. Que si ustedes ponen dos puntos. T. Es como consultar el type. De. De una función. ¿Ok? Y es una función que recibe. Un. En el fondo. Un. Una. Ya. Una estructura que es foldable. Que después lo vamos a ver. ¿Ya? Pero. Tiene. Eh. Tiene que ser de tipo num. ¿Ok? Num es como. Es como toda la familia de números. Entero. Flotante. ¿Ok? No hay un problema. ¿Ya? Pero. Pero ahí está la restricción. En el fondo. Entonces. Este igual funciona. Eh. Ah. Ahí. ¿Ya? Bueno. Bueno. Elem. Eh. Es otra más. Elem. ¿Y qué es elem? Vamos a ver. Elem. Es. Si. Es consultar si. Un elemento. Que lo vamos a dar aquí. Como X. Y listo. Si X existe en lista. Retorno a true. Si de lo contrario. Retorno a false. Entonces. Puedo poner. A. Existe en. Hola. True. Si existe en holo. Falso. ¿Ok? Después tenemos zip. Y ahí es una función ya más. Más elaborada. Pero igual. No es para nada compleja entender. Es zip lo que hace. Es que recibe dos listas. ¿Ok? Lista 1. Lista 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a entregar como resultado? Va a entregar como resultado. Una tupla. De los elementos. ¿Ok? De L1. Los X1. ¿Ok? O los XI mejor. Con los YI. ¿Ok? Va a formar una tupla de ese tipo. Con los de la primera lista. Con los de la segunda lista. Correspondido al mismo orden. Voy a ver un ejemplo. ¿Cómo está ahí? Entonces. Vamos a poner. Un, dos, tres. ¿Ok? Y con la lista. La lista. Perro. ¿Cierto? Gato. Auto. ¿Ya? Y ahí creo las tuplas. Inmediatamente. En el ejemplo hay algo interesante. Que no lo habíamos mencionado. Pero es que nosotros podemos crear listas infinitas de una manera muy sencilla. Simplemente decir así. ¿Ok? Uno, punto, punto. Y nunca terminar. Y eso nunca va a terminar. Realmente. Ahí está avanzando, avanzando, avanzando. ¿Ok? Lo interesante. Es que. Si nosotros. Juntamos eso. ¿Ok? Juntamos eso. Con. Voy a poner acá. Tres caracteres. Inmediatamente lo limita a la lista más corta. Porque el zip tiene que hacer tuplas. Entonces. Después del C. Ya no se van a poder formar tuplas. Entonces. La lista infinita no hay ningún problema. Ahora. Y aquí hay algo que vamos a mencionar. ¿Ok? Bueno. Lo que menciona José. José. Ahí podrías aprovechar de escribir al curso. O para. No sé si. Quizás no te diste cuenta. Que me están llegando solo a mí. Eso. Ahí José dio una idea de cómo. O sea. Si no quisiera hacer zoom de. Lista a listas. ¿Cierto? Como una idea. Ya. Bien. Volviendo a esto. Aquí hay algo importante. Haskell. Es un lenguaje que por defecto. Es lazy. Lazy. Perezoso. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que. Que Haskell. No va a ejecutar las cosas. Hasta que sea estrictamente necesario. Y. Muchas veces. Uno puede ir avanzando. En una ejecución de un programa. Con los cálculos sin hacer. Prometiendo los cálculos. Ya. Haskell promete que lo va a hacer. Promete que va a hacer esto otro. Promete que va a hacer esto otro. Y sigue avanzando en el algoritmo. Hasta que de repente. Esto es como. Cuando uno está haciendo. Cuando uno está estudiante a veces. ¿Cierto? Dice que lo va a hacer. Dice que lo va a hacer. Y va avanzando. Pero después llega un momento. Que lo tiene que hacer. ¿Cierto? Y. Y lo. Y sea a las 3 de la mañana. Porque al día siguiente. Y no queda otra. Hay que hacerlo. Ya. Aquí es igual. Llega un momento. Donde que ya el resultado. Por ejemplo. Hay que mostrarlo en pantalla. Y ya Haskell dice. Ok. Ya no me queda otra. No puedo mostrar que. Como un mensaje de. Prometo mostrarlo. ¿Cierto? Sino que hay que mostrar. Mostrar el resultado. Y ahí. Se pone a calcular. Entonces. Eso permite a Haskell. Trabajar con listas infinitas. No tiene ningún problema. ¿Y por qué? Porque todo depende. Lo que uno le pida. Todo depende. De lo que uno pida. De la lista infinita. Ok. Entonces. Una lista infinita. No va a ocupar infinita memoria. Si nosotros decimos. Tomar los 10 elementos. De una lista infinita. Simplemente los tomo. Al ser perezoso. Y esa es la. Esa es la fortaleza. De ser perezoso. Pero también perezoso. Tiene sus pros y sus contras. A veces. El perezoso. Es un poco paragógico. Porque. Ser. Lenguaje perezoso. Puede. Hacer cosas que son. Como. Que. En principio. Podrían parecer como. No factibles. Para una máquina. Pero después. Por otro lado. Algunas cosas sencillas. Se pueden tornar lentas. Ok. Entonces. Es importante. Que en un lenguaje perezoso. Uno. Permita la perezosidad. En los lugares donde conviene. Pero. Desactive la perezosidad. En los lugares donde. Donde. Innecesariamente. Lo va a volver lento. Ya. Porque. De repente. Conviene hacer las cosas al tiro. Ir acumulando los resultados. En vez de. Andar llevando listas. De un lado a otro. Imagínense. Que la operación. Era sumar. Todo el elemento a la lista. Mejor llevar la suma. ¿Cierto? Que es un registro. Cosas así. Y en Haskell se puede. Eso es lo bueno. Uno puede forzar la ejecución. En el momento. Cuando sea necesario. Y sobre todo. Lo vamos a ver. Cuando veamos en paralelo. Cuando estas cosas. Se ejecuten en paralelo. Vamos a querer que pase. Ya. Vamos a ir avanzando. Pasamos ahora. A rangos. Ok. Bueno chicos. Yo les dejo. Como. Como. Encargo. Que. Practiquen listas. Y se vuelvan. Y que se. Esas funciones. Se vuelvan familiares. Para ustedes. En rango. Vamos a ver. Tres funciones. Pero que tienen que ver. Con listas también. Son las siguientes. Bueno. Nosotros ya sabemos. Sabemos sobre lista. Bueno. Sabemos. Vimos la lista infinita. Y nosotros podemos. Definir lista. En base a rango. Ya. Muy similar a como era Python. Y muy similar a otros lenguajes también. Acá vamos a definir lista en base a rango. Ya. Simplemente poniendo los dos puntos. Por eso es que. Claro. Desde el límite inferior. Dos puntos. Límite superior. Por eso es que la lista infinita. Se construía. Sin dejar definido el límite superior. Y también se puede hacer lo mismo. No solamente en números. Pero también. Afortunadamente se puede hacer en caracteres. No hay un problema. Fíjense. Ok. Un problema. En caracteres. Siguiendo la. Como la secuencia de caracteres. ASCII. De hecho. Una cosa. Claro. Si se dan cuenta. Es la secuencia ASCII. Eso lo. Ese ejemplo. Quizás. Es más aclaratorio. Que como. Que en verdad. No es como tanta magia. Sino que es. Seguir la secuencia. Por eso. Están esos caracteres. Entre medio. De los. De los de mayúscula. De los de mi. ¿Qué otra cosa? No es necesario ir uno a uno. También podemos ir saltando. Como el ejemplo que mostré a continuación. Entonces. De a dos elementos. Vamos a ir de a dos elementos. En la secuencia. Cuatro. Veinte. Y vamos a ir de a dos elementos. En la secuencia. De la A. A la Z. No. Ahí no me dejó. Creo que me equivoqué en la sintaxis. Quizás. A ver. No. Ahí no me dejó. Pensé que me iba a dejar. Espera. Un segundo. Ya. Y. Bueno. Quedémonos con que. Con que funciona para la. La parte numérica. Ok. De todas maneras. Eso. O sea. Eso que estaba tratando de. De hacer. Se puede hacer funcionar. Si uno fabrica. Su versión de esto. Ok. Como rango. Con. Con salto. Como con stride. Siguiente función. Es. Cycle. Y. Cycle. Permite crear. Una lista infinita. A partir de un ciclo. Que uno le da. Supongamos que nuestra. Tenemos una lista. Que es. Hola. Chao. Entonces. Hola. Chao. Es hola. Chao. Pero si nosotros ponemos. Cycle. Va a crear una lista infinita. De eso. Entonces. Una lista. En este caso. De. De esos dos elementos. Y ojo que. Son esos dos elementos. No es que crea una lista de listas. Ahí está. Ok. Entonces. Cosas que pueden resultar útiles. Por ejemplo. Hacer un cycle. Hacer como una. Como una fuente. Interminable de valores. Que van repitiéndose. Y uno puede tomar entonces. Algunos que necesite. Y no hay ningún problema. No se van a acabar. En ningún caso. Ya. Seguimos. Bueno. Ahí hay otro ejemplo. Cycle. Ahí. Ya. Tomar 12 caracteres. Y. Y después quedan dos funciones más. Bueno. Repeat. Aquí hay un error. Ah no. Está bien. Aquí. Repeat. Crea una lista. Ya. Del tamaño dado por repeat. Entonces. Veamos a qué se refiere eso. Perdón. No por el tamaño dado por repeat. Sino que por el valor dado. O sea. Una lista. Con el valor dado por repeat. Ya. Interminable. Interminable. La única manera de controlar eso. Es ver cuánto quiere extraer uno. De esa fuente constante. Es como una fuente de datos constante. Que se construye. Lo interesante es que esto es lazy. Entonces. No estamos gastando gigabyte. Ni terabyte de memoria RAM. Por esta lista infinita. Estamos gastando. De hecho. Lo mismo. Que es. Haber dicho. Una lista. De 10 elementos. Con valor 4. Nada más. Más. Así como. Un. Un delta. Que es como. Asintóticamente. Despreciable. Ok. Después tenemos. Replicate. Que es. Es una manera. Es como la manera controlada. Es como. Es como el ejemplo. Como ese ejemplo. Que. Ya que es muy común. Entonces podemos hacer simplemente. Replicate. 10 veces. Es 4. Y es lo mismo. La pudimos haber construido nosotros. De hecho. Bueno. Eso en cuanto a rango. Ok. Ahora vamos a. Vamos a empezar a revisar. Comprensión de listas. Que. Yo creo que. Varios aquí. Debería ser familiar. Para ustedes. Porque. Ustedes. Quizás pueden comentar. Dónde lo han ocupado antes. En qué lenguajes. Han. Han. Tenido la posibilidad. De usar comprensión de listas. Alguno. Bueno. A veces uno. Uno olvida el nombre. Ok. Pero. Y lo ha usado. Ya suele pasar. Comprensión de listas. No es nada más que. Una manera. De. Definir listas. Es otra manera más. De definir listas. O sea. Esto. Es una manera. Bastante manual. De definir listas. Pero también. Uno podría definir listas. Diciendo. O. Esto. Para que. Para que se justifique un poco más. Los números pares. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Ok. Perfecto. Una lista de números pares. Pero también pudimos haberla definido así. En. En modo comprensión de listas. Definir una expresión. Como dice acá en A. El patrón es así. Definimos. X por dos. Ok. Tal que. X. Ya. Pertenece. Al rango. Uno diez. No. Uno cinco. Vamos a poner. Para que salga exactamente lo mismo. Y. Salen los números pares. Ok. Es una definición matemática. Para construir una lista. Ok. Y. Por supuesto. Que si ponemos lista infinita. Infinito va a salir también. Ya. Y vamos a ver ahora. Que también ponemos la posibilidad. De poner condiciones. Entonces podemos poner. Podemos poner. En una lista. Por ejemplo. De uno a mil. Pero pongamos como condición. Que. X. Sea menor. A doce. Y volvemos a. Y volvemos a. Bueno. O sea. No. Ahí. No. Volvemos del resultado anterior. Estamos filtrando X. Antes de la expresión. Antes de la expresión. O sea. Yo. Tiene que haber puesto ahí cinco. O. O mejor dicho. Seis. Y llegamos al. Al arreglo de antes. Ya. Pero la condición. Ocurre en el elemento. Perteneciente al conjunto. Antes de. Antes de la expresión. Por supuesto. Eso. Es cuando tiene sentido. Para el. Para los casos útiles. Y. Pueden poner más condiciones. Pueden poner. X. Menos a seis. X. Mayor a tres. Y así. Lo que queramos. Pueden poner otra más. X. Mayor a cuatro. Vamos. O sea. Estoy jugando con las condiciones ahora. Pero. Para que se entienda. Entonces. Por lo tanto. Nosotros podemos. Esta es una manera muy cómoda. Compresión de lista. Por ejemplo. De. Tabular una función. Tabular me refiero como a. Obtener valores discretos. De una función continua. Por ejemplo. X al cuadrado. Donde X. Toma los elementos. Y le damos algún dominio. Cierto. Dominio. Ya. Uno cinco. Siguiendo un poco el ejemplo que está ahí. Y tenemos. X al cuadrado. Uno cinco. Podemos tener X al cuadrado. De uno cien. Ni un problema. Ahí están. Y en el fondo acá. La grasa está. En que. Podemos tener nuestra. Función. F de X. Ok. Y yendo más lejos. No solamente. Está restringido a una variable. Nosotros podemos tener acá una función. Ya. De. Múltiples variables. Y acá vamos a poner todo. Y acá por supuesto vamos poniendo. Entonces lo. Los la. Los conjuntos. Y tendría que ser de otra. Y viene de otra parte. Y vamos a verlo ahora. Ok. Profe. Sí. Esos saltos de punto, punto, punto. ¿Se pueden customizar así? Definir el step. Sí. Se puede. O sea. ¿Saben cómo es la sintaxis? Sí. Esa sintaxis es. Para los números. ¿Ya? Si es esa tal de tres en tres. Entonces. Ahí. Espérate. No. Espérate. ¿Algo? 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 Espérate. Déjame ver una cosa que lo había escrito recién. Espérate. Ah. Ya. Sí. Puede tener que ver con que había puesto un caso no más que con. Ahí. Ok. Sí. Ahí hay un ejemplo. Pablo. Entonces el primero es el salto. ¿Ya? Y después viene el rango. Ahora, claro. Estoy viendo que. Espérate. Ah. Ya. Ok. Ya entendí. Uno le da como los primeros dos valores. ¿Ya? Uno le da los primeros dos valores. Y después ya él deduce cómo va a seguir. Eso. Sí. Sí. Si uno pone tres seis. Y uno pone hasta veinte. ¿Cómo va a ser eso? Porque el veinte no es múltiplo. Ah. Que hasta dieciocho. Ah. Ya entiendí. Sí. Eso. No tiene sentido. Sí. Ya. Sí. Sí. Vale. Gracias. Bueno. Sigamos con la comprensión de lista. Sí. Bueno. Igual. Quiero simplemente hacer énfasis. Que de Nante dije. Quiero como corregir. Que de Nante había mostrado el rango con salto. Lo había mostrado como que. Como de esta manera. ¿Ok? Esta es la versión errónea. Por si acaso. Para que pongan atención. Lo había mostrado así. Como que uno daba el salto. Y a la derecha daba el rango. ¿Ya? Pero no. Es como que uno da el patrón. Y después el límite. Así funciona. ¿Ok? Como lo vimos recién. Entonces el patrón significa poner el salto que uno está dando. Por ejemplo. Lo que estábamos viendo recién con Pablo. Entonces. 3, 5. Por ejemplo. 3, 5. Debería deducir que el siguiente debe ser 7. ¿Ok? Y podemos poner acá. Ahí. 10. 3, 5, 7, 9. Está bien. ¿Ya? Ya. Ahora. El filtrado de valores es importante. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a volver a nuestro ejemplo de comprensión de listas. Que hemos hecho al cuadrado. Tenemos hartos valores ahí. Fíjense. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a filtrar. Dijiremos que queremos algunos valores de ahí. Solo los valores cuando. Cuando X. Está entre 3. Y X está. Entre 3 y 5. Perfecto. Solo el 16 salió. Entre 3 y 10. Solo salen esos valores. ¿Ok? Ni un problema. También podemos poner. Si es par o impar. ¿Ok? Y para eso existe la función módulo. ¿Ok? Entonces. Pero también creo que existe la función. Déjeme ver si. Sí. Existe esto. Odd. Y even. Odd. Por ejemplo. Odd 10. Es impar. ¿Es impar? No. ¿Ok? Es impar. O sea. Es par. El 10. Sí. ¿Ok? Existen estas dos funciones. Even y odd. Que simplifican harto la. El trabajo con par e impar. Entonces. Vamos a poner acá. Por ejemplo. Todos los pares nomás. Que vayan al cuadrado. Todos los impares que vayan al cuadrado. Pregunto cartesiano. Aquí viene algo importante. Ahora. ¿Qué pasa cuando. Y esto es algo. Que. Un comportamiento. Que luego vamos a entenderlo mucho mejor. El por qué. Como el fondo del asunto. Pero ahora vamos a entender simplemente que. Al hacer comprensión de lista. Haskell. Hace las combinaciones. De los valores posibles. ¿Ok? Vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué pasa si tenemos dos valores? Como por ejemplo acá. Vamos a formar una lista. Con valores. Ahí. Con valores de X y de Y. Entonces vamos a sacar valores de X. De. Bueno. De A, B. Estamos haciendo el ejemplo. ¿No? Y valores de Y. Van a salir de X y. Ya. Y fijémonos en lo que pasa. Ocurre. Que. ¿Qué es lo que está haciendo en el fondo? Está tomando. Todos los pares posibles. Fíjense. A con X. A con Y. B con X. B con Y. Si nosotros agregamos un tercero. No sé. RQ. Lo agregamos acá. Entonces sería como Y. Z. A. C. Le puse C. Que me dio. Ah. Ese error. Ocurre porque. Se me olvidó poner. Que el último elemento es una lista. Fíjense que estamos concatenando así. Por delante. Y por delante es un elemento. Elemento. Pero el último de la derecha. Tiene que estar. Como lista. Y creo que. Espérate. Creo que aquí me va. Me va a alegar de nuevo. A ver. Ah no. Ah no ya. Me aguantó. Me aguantó. El tercero. Bueno. Ahí hay más combinación. Ya sería. Con un tercero. Si se fijan. Entonces. Es algo para tener en cuenta. Que nos entrega una. Como una. Una manera interesante. De explorar. Distintos resultados posibles. De hecho no es necesario que formemos listas. Podemos simplemente hacer. Hagamos otro ejemplo más numérico. Donde hagamos que. X. Va. De 1 a 10. No. Mucho. De 1 a 3. Y. Va de. De 1 a 3 también. Ya. No hay problema. Si aquí lo importante es la función que vamos a tener. Y podemos poner acá. Entonces. X. X por Y. Y también. Va. Está dando las combinaciones. Ya. Si se fijan. La última es 3 por 3. Es como el último valor de X. Y el último valor de Y. Profe. Y hay una función de ordenar. De ordenamiento. Como sort. O no. Sí. Sí. Debería. Debería estar. Quizás. Quizás no viene por defecto el prelude. Pero está. Está. Sí. Está el sort. Por si acaso. ¿Ya? Creo que. A ver. A ver. Sí, ahí la podemos buscar Pero existe el ordenamiento Como función ya de lista Ahora chicos vamos a llegar Si fijan la clase no era tan extensa Pero sí requiere de su atención Vamos a ver lo último Que es importante, que son tuplas Y hay que hacer harto énfasis En lo que son listas y lo que son tuplas Hoy día la clase se ha tratado mayoritariamente de listas Pero yo quise traer acá las tuplas Como otro concepto Porque las tuplas no son listas Eso es lo primero que tienen que saber Una tupla no es una lista Pero sí podemos, por supuesto Tratar la tupla como un valor Y hacer listas de tuplas Ni un problema Así como lo produjo el zip Vamos a ver algunas cosas Primero que todo Vamos a ver comprensión de lista Y vamos a formar tuplas Formemos tuplas Las tuplas La diferencia que tienen las tuplas Con las listas Es que las tuplas Ya se definen con Con paréntesis ¿Ok? Las listas Sabemos que se definen con llave Eso las va a diferenciar A nivel de sintaxis Entonces volviendo a nuestro ejemplo Nosotros podemos formar tuplas acá Ahí Y ahí sí que se nota De hecho Formar tuplas En el caso de comprensión de listas Ayuda harto a entender Quién es lo que está juntando ¿Cierto? Porque la función puede reducir Puede hacer aritmética Donde ya se pierde la información Entonces Uno con uno Uno con dos Uno con tres Dos con uno Dos con dos con tres Tres con uno Tres con dos Tres con tres Etcétera ¿Cuál es la gracia de las tuplas? Que una tupla Permite La tupla La gracia que tiene Es que Construye un tipo Un tipo compuesto O sea Que si Tiene que ser compuesto Puede ser compuesto ¿Ok? Mientras que La lista No nos permite hacer eso Recordemos La lista Nos va a arrojar un error Porque la lista Necesita mantener un tipo Entonces La tupla Eso sí No tiene Todo este Gran conjunto de funciones A las que se puede actuar ¿Ok? Solo Solo Alguna Y por supuesto Consejo inmediato Es que Por supuesto Que las tuplas Se ocupan para Mantener Como Construir Registros En el fondo ¿Ya? Pero no la vamos a ocupar Como para hacer una lista O sea Se puede ocupar ¿Ya? Se puede ocupar Ustedes pueden hacer una lista De cosas distintas Y recorrerla Pero Cuando uno Se va por ese camino Puede Darse cuenta Tarde Que no era lo que quería Al final ¿Ok? Y uno parece que quería otra cosa Y lo está haciendo un camino Quizás que no era el más Eficiente Entonces Tener ojo Tener ojo No más que cuando uno Construye una estructura De distintos elementos Quizás no está tan pensada Para recorrerla como lista Ni hacerla como arreglo Sino que Cumple otro objetivo ¿Ok? Como una especie de registro Ya Y por supuesto Que nosotros Podemos crear Una lista De registros Una lista de registro Y no va a haber Ni un problema Manteniendo el tipo Entonces ¿Por qué? Porque La La tupla Crea un tipo Entonces El tipo que hemos creado Es Una tupla Con número Y string Y si mantenemos eso En cada elemento de la lista Tuplas con número string Entonces cumplimos Con la regla del string O sea Perdón Con la regla de la lista ¿Qué pasa si Ponemos una tupla De otro tipo? Tira error ¿Ya? Y sabemos por qué Porque Cada tupla Si cambia su tipo Crea un nuevo tipo Ya Vamos a continuar ¿Preguntas hasta ahora? Ya Entonces Sobre tupla Bueno Acabamos de ver eso Declaración Podemos Como les decía Hacer incluso Listas de tupla Y entonces Ahora Creo que Podemos entender Concéntrense en la B ¿Por qué funciona lo primero? ¿Cierto? ¿Por qué funciona lo primero? Pero no funciona lo segundo Entonces En base a todo lo que hemos dicho Sintetizadamente Ahora ¿Cuál es la respuesta? Entonces ¿Por qué lo primero funciona Y lo segundo no? O sea ¿Por qué tienen largo distinto? Así es simple Una tupla de dos Se espera que sea una tupla De entero Entero Claro Sí Sí Justo Justamente eso Sí Mientras que En la primera funciona Porque no es tupla No son tuplas Son listas Claro Entonces Como que la definición de listas Es Es elementos Así como elementos En plural De cierto tipo Nada más ¿Cierto? No tiene la restricción De la cantidad de elementos La cual sí la tiene la tupla Y después tenemos Habíamos dicho delante Que No hay tantas funciones Sobre tupla Uno se puede construir Funciones sobre tupla No hay ningún problema Pero sí existen esas Son First Así como abreviado Y saca el primer elemento ¿Ok? Y estas están hechas Para Estas están hechas Solamente para tuplas De dos elementos ¿Ok? Y second Ya Les va a extraer El segundo elemento Ojo Porque ¿Por qué existen? ¿Y por qué son importantes Mencionar? Porque nosotros No podemos hacer esto Eso no No va a ser comprendido Por Haskell Porque Es como que estamos En la derecha Estamos accediendo Como si fuese una lista Pero en la izquierda Estamos defiendo una tupla Estamos como ahí Mezclando Y Para terminar Chicos Tenemos ejercicios Acá ¿Ya? Cinco ejercicios Que yo creo que Si los hacen Van a quedar Con lo de hoy día Bastante Bastante Aprendidos ¿Ya? El último Sobre todo Trabaja todo Trabaja todo Trabaja incluso tupla ¿Ya? Los otros Les va a ayudar A practicar Lo que es Construcción de funciones Yo quiero que hagamos Uno en conjunto Uno juntos ¿Ya? Porque Quiero mostrarles algo Al momento es crear funciones Que es lo siguiente A ver Vamos a Voy a abrir otro archivo ¿Ya? Para Lo que pasa es que en el otro Tengo las soluciones Para no barrarles el cuento ¿Ya? Entonces La función El Dice lo siguiente Vamos a hacer el primero ¿Ok? En el fondo es como construir Nosotros sabemos que El último elemento de la lista ¿Cómo lo obteníamos? Era simplemente poner last Y listo ¿Cierto? Salía el último Ahora Hagamos el ejercicio de De Construir esa función ¿Ok? Llamémosla Llamémosla último ¿Ok? Entonces Último elemento De la lista Ya Ejercicio uno Entonces Vamos a llamarla último también De acá quiero Presentarles algo Algo que es nuevo Que quiero que No es tanto como que yo quiero Sino que es bueno para ustedes Que es que Cuando hagamos funciones Hagamos el contrato de la función Eso es algo que Que No es tan explícito En otros lenguajes O sea En un lenguaje como C No es para nada explícito Está como medio escondido Oculto El contrato Es nuestra Especificación De lo que entra Y lo que sale en la función ¿Ok? Y eso se hace así Ponemos el nombre De la función Y esto es Esto no es un comentario Esto es Sintaxis Has Y ponemos que Último Va a ser una función Que recibe Una lista ¿Ok? Va a ser una lista De elementos A Los elementos A Es como decir Genérico Como decir Ah Elementos A Da lo mismo Lo que A Puede ser String Un número Y retorna Un elemento De esos Que es de tipo A También Carlos levantó la mano Dime nuevo Sí ¿Para qué eran los dos puntos? Los dos puntos Es como Es simplemente El separador Para decir Esta función Es como decir Esta función Va a ser igual a eso O sea No igual Pero Va a tener El siguiente Contrato De list Contrato De hecho Voy a poner un comentario Acá Que es Contrato Entonces Es Nombre Función ¿Ya? Dos puntos Input Input Uno Bueno Input ¿Ya? Y después Output Esa es la lógica Vamos a tenerlo simple Por hoy día Input Output Nada más ¿Ok? Entonces El dos puntos Es simplemente Sintaxis Arbitraria Del lenguaje Que dijo Así se va a hacer ¿Ok? Entonces El nombre de la función Dos puntos Dos puntos Viene El patrón Es como Así va a comportarse La función Recibe una lista Retorna una lista Y ahora hacemos El cuerpo La función Entonces ahora hacemos Último ¿Ya? Cuando recibe una lista Y aquí vamos a hacer Algo bien Particular Que es que Una lista Nosotros la podemos Anotar como Como queramos O sea Vamos a decir ya Último de una L Nosotros somos libres De poner el nombre Que queremos En la variable Ya empezamos a escribir Lo que es la La función Pero Podemos hacer algo Súper conveniente Que es que Y esto es El pattern matching De Haskell Entonces Entramos algo nuevo ahí Que Haskell Tiene pattern matching Que es Macheo patrones Que nos permite Hacer cosas Cómodas A nivel de programador O sea Es una facilidad Para el programador Finalmente Entonces Pattern matching Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer Que recibimos Una lista Donde el primer elemento ¿Ok? El primer elemento Está Explicitado aquí Fíjese Está como X Y lo que viene A continuación XS Es el resto De la lista Entonces Todo lo Y al final Todo en su paréntesis Es la lista Completa Entonces No estamos siendo Tan distintos De haber dicho L Como antes ¿Ok? Estamos simplemente Siendo como más detallados Estamos diciendo Como metiéndonos Dentro de L Y diciendo que Dejando visible El primer elemento A nivel de programación Cosa de que Podemos hacer ahora Una manipulación Con el primer elemento Aquí voy con esto Que Vamos a hacer el siguiente Algoritmo Recursivo Para encontrar el último ¿Ok? Que es Y esto va En la lógica De la programación Funcional ¿No es cierto? Que es Avanzar Del primer elemento Hasta el último Recursivamente Hasta que lleguemos Al último Y nos detenemos Entonces El último En lógica recursiva ¿Cómo sería? Acá ¿Qué hacemos? A ver si van siguiendo Si tenemos Tenemos que El último Del primer elemento Con el resto Si tenemos El último El primer elemento Con el resto Recursivamente ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual Al último Del resto De los elementos Avanzamos en un elemento En el fondo Ya hemos dejado Fuera El que estaba Adelante De lo que hemos recibido Como argumento ¿Ok? Y eso va a ir avanzando Va a ir avanzando Va a ir avanzando Y va a ir avanzando Y está bien así ¿O no? Hay que hacer algo O sea ¿Tenemos que tener Ojo de algo? ¿O podemos Dejar que siga nomás? Falta la condición De borde Profe Correcto Condición de borde ¿Cierto? Y como todo Algoritmo recursivo Tiene ¿Cierto? Muy bien digo Tiene su paso recursivo Que es el que acabamos De escribir Y tiene su paso De condición O sea Su condición de borde Que es su condición De término Si uno no le pone En condición de término Esto no termina ¿Cierto? Y aquí es importante Chicos Condición de término Viene antes Que El paso general ¿Ok? Paso general recursivo ¿Cierto? Entonces acá vamos a poner Vamos a poner Último De x ¿Y cuál sería El caso de borde? ¿X con qué cosa? O sea Dígamelo conceptualmente Si quieren ¿Cuál es el caso de borde? Después lo ponemos En lenguaje El caso de borde En el fondo Es cuando quedamos Con un elemento ¿No es cierto? Y ese es el último Y ya no lo podemos desechar Porque ese es el que Queremos entregar Entonces la manera De expresar El último elemento Es Un x Con una lista vacía ¿Ok? Y eso significa Entonces que retornamos x Y acá queda La condición general La que General recursivo ¿Ok? Ya Entonces ahí sí tenemos Una Algo que ya empieza A ser más sentido Vamos a ver Eh Vamos a importarlo Eh Profe ¿Sí? Eh ¿Dónde se define xs? Xs es nombre Es nombre Que pusimos nosotros Yo Mira acá Y es súper buena Tu pregunta Porque es Una de las primeras Preguntas que surge Yo le voy a haber puesto Acá Elemento Resto Lista ¿Ok? Y acá Vamos a poner Resto Lista No sé si se entiende Sí Igual iba a funcionar De hecho Como lo acabo de escribir Ahora se entiende más Pero Súper verboso Entonces El elemento Y el resto De la lista Recordemos que Que El operador Dos puntos Era para concatenar Por ejemplo Era para concatenar Un elemento A una lista ¿Se acuerdan? El dos puntos El dos puntos Aquí lo estamos ocupando Para el mismo propósito Ahí No es que nosotros Estemos creando Una concatenación Sino que nosotros Estamos jugando Pattern matching En donde Estamos Expresando El input De cierta manera Conveniente Y de hecho Uno puede ir Más allá Y Y uno puede Decir Claro X Y Z Como los primeros Tres elementos Y después El resto La lista Como para Por comodidad De uno Por supuesto Que esto asume Esto asume Que van a haber Al menos Tres elementos Y por supuesto Que aquí Estamos asumiendo Que al menos Hay un elemento Entonces Por eso Es que acá Nos detenemos Cuando se acaba El último elemento Porque si no Nos quedaríamos Con cero Ahí Lo dejamos Entonces Cargamos Y podemos poner Último De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Último De una lista vacía No hicimos nada Al respecto Bueno Último De un único elemento Sí Lista vacía Se nos olvidó Pero igual El último De una lista vacía Es como algo extraño ¿Cierto? Quizás tenemos Que simplemente Nosotros Definir Cómo va a ser Bueno El último De una lista vacía Retornemos Lista vacía Como no hay elemento Entonces cargamos De nuevo Eh Bet Acá saltó algo Ah No, sí Fue error mío Aquí No Tenemos que Acá Hay algo O sea De hecho Traten de ustedes Ver el error También A ver ¿Cuál es el error Aquí? ¿Por qué no funcionó Poniendo lista vacía? Eso es por Cómo está definido Arriba ¿No, profe? En el Sí Correcto Con el A ¿No? Con el A Correcto Viola nuestro contrato ¿Cierto? Por eso es que Es súper importante Y útil Definir esto bien Como ahora Está súper bien definido Entonces Efectivamente está mal Y de hecho Ante eso Pensándolo bien Yo creo que Yo creo que está bien Que falle Porque decir el último De algo vacío Ni siquiera Tiene primero eso Pero en ese caso Lo técnicamente correcto Lo debería ser como Retornar null O algo así Pero ahí Introducimos unión ¿Cómo hacemos un A Or null? Sí Lo que pasa Que acá null Así como null Literalmente null Es lo mismo que Se refiere a eso Sí Entonces estaríamos Retornando lista Entonces acá Lo mejor sería O sea Lo mejor sería Como retornar Una especie de excepción Probemos qué pasa Si tiramos null A ver De todas maneras Ya Sigamos experimentando No perdemos Claro Es que el contrato Igual no pasa Que ahí en la definición La flechita A Debería ser flechita A Or null Algo así Pero ¿Cómo sería El olor En tipo? Sí Sí Eso Ya Eso se puede Se puede Se puede poner como A O algo malo ¿Cierto? Algo así No me estoy refiere Sí Sí Se puede Se puede Pero por ahora Térate que espero un poco Pablo Pero se puede O sea Te puedes quedar con la tranquilidad Que sí se va a poder hacer ¿Ya? Así que por ahora Dejémoslo así Ahí Dejémoslo como que va a fallar ¿No? Y voy a ver la pregunta Que pusieron en el chat Que dicen que Si la lista Solo tiene un elemento Ok X sería el elemento Sí Y XS ¿Qué sería? Null O X igual a XS En esos casos Ya ¿Alguien quisiera contestarlo primero? ¿De lo que creen? ¿Qué piensan? Igual buena pregunta Yo lo veo como que eso sería Una lista vacía Porque solamente estamos hablando el primero Una lista vacía Y ahora Y ahora yendo más allá Ese caso De hecho que lo pusimos acá ¿Cierto? Lo tiramos Acá Último de uno Funcionó Ni un problema Ese ¿Cuál línea gatilla? ¿La cinco o la siete? La cinco Las cinco Eso es importante Claro Importante que gatilló la condición de término Entonces ni siquiera tuvo que meterse acá Con el riesgo De asumir que esto no era nulo Esa es la gracia De poner la condición de término antes Y de hecho Hay que ponerla antes Del caso general Si no Haskell Se fija así como de arriba para abajo Aquí con las definiciones Las distintas versiones de último ¿Ya? Eso es importante De hecho Quiero mostrarles Pongámoslo Imagínate que de volado Escribimos así Una condición de término al final Que Aprendiendo Haskell Eso puede pasar perfectamente Al inicio Y Tira un warning Ya supongamos que no estamos muy atentos al warning ¿No es cierto? Y tiramos ahí Se falló ¿Ok? Y de hecho Se falló también ¿Ya? Hay otros casos donde no va a fallar Y que va a ser peor Porque no nos va Como que no vamos a estar Siendo avisados de que hubo un problema Entonces eso es importante Eso Profe Y cortito Yo creo que Estamos cerca de terminar Pero La condición de que Un arreglo vacío Una lista vacía Es null Es A ver ¿Cómo sería? Es Suficiente No es suficiente En el sentido Es para una sola dirección Porque por ejemplo Si yo quiero partir con una lista vacía Y irle agregando elementos No puedo partir con un null Y irle agregando elementos Es como El igual Le hace a un lado Pero no hace el otro ¿No? A ver A ver A ver Si entendí tu pregunta Tú dices como ¿Ya? ¿Tienes una lista vacía? Es que me parece Claro Que me parece raro nomás Que la lista vacía Sea igual a null Por ejemplo Si usted pone una lista vacía Da null Pero es como una igualdad Hacia un lado De la igualdad Pero no hacia el otro Porque ¿Qué pasa si yo parto Con un null Y le digo Agrega algún elemento? No se puede No tiene sentido Ya Sí, sí Como que no te hace sentido Que a un null Uno le puede agregar un elemento Claro Acá el null Es Mira Me estaría arriesgando Quizá un poco ahora Pero Acá el null Lo podemos entender Como la lista vacía Claro Y efectivamente Nosotros podemos ir construyendo Como decía Pablo Podemos ir construyendo La lista vacía Agregando el elemento De hecho Quizá Algo que Que importante tener en cuenta Al tiro Es que eso es igual Eso es igual ¿Ok? Sí Sí, eso es igual Entonces Efectivamente Podemos ir construyendo ¿Ya? Sobre la lista vacía Ahora Ahora Vamos a ver una Claro Si lo hacemos al revés Esa es mi duda Claro Puedo ver una cosa Lo que pasa es que Null Null En realidad Puede ser Más general Que la lista en particular ¿Ok? De hecho Ahí está Ahí está La definición de null Está Y ahí tiene sentido Entonces Que no sea Para los dos lados ¿Cierto? Claro Sí ¿Ya? De hecho Un consejo Que yo les quiero dar Es que Háganle Type O sea Dos puntos T A hartas cosas De las que ya han visto En Haskell Y les van a Les va a aclarar De hecho Pueden incluso Hacerle type A una Una lista Por ejemplo Ahí Fíjense Un Dos Tres Y les dice Que es una lista De elementos Tipo A Donde A es num Donde A es de la clase num ¿Ok? Así que eso está De hecho Pueden poner ahí Por ejemplo También ¿Ya? También es de Clase num Eso Está igual Interesante Ya chicos A ver El tiempo Estamos como en el límite No alcanzamos a ir Uno por uno Así que Háganla Yo les voy a dejar Les subo la clase al tiro Háganlo de ejercicio Les van a ayudar harto Háganlo de esta idea Como recursiva En lo posible Pero también Ocupando las herramientas Que hemos visto Por supuesto Algo iba a decir Ah Sí Que La última O sea La última Váyanse por comprensión de listas Por supuesto ¿Ya? También Ojo que también es posible Hacerla sin comprensión de listas Pero háganla con comprensión de listas Dice que Dice Generar todos los triángulos Todas las tuplas A, B, C Que tengan lados Que cada lado En el fondo No vaya a superar 10 Y que sean Pitagóricos O sea Pitagóricos Que cumplan con que A cuadrado B cuadrado Igual C cuadrado Que cumplan eso ¿Ya? Y creo que ya En lo que hemos aprendido hoy día Creo que podrían hacerlo Sin ningún problema Saben que hay Expresión Conjunto Y condiciones En el formato de Comprensión de listas Y ustedes saben Que se produce El producto cartesiano ¿Ya? Que A favor Para este problema ¿Cierto? Ya pues Ya chicos Eso por hoy día ¿Qué les iba a decir? A ver Ya Mañana nos vemos Después va a haber ayudantía En las 5 y media Y Enzo va a seguir viendo Ejercicios de lista Y mañana Vamos a ver Unas cositas Que me quedaron Fuera acá Que no alcancé a ver ¿Y qué les iba a decir? Ah Y les voy a hacer Un ejercicio Que es más extenso Que probablemente Incluye algunos de estos Pero tiene otros nuevos Eso chicos Así que Bueno Que estén bien Nos vemos Que tengan buena semana Chao profe Nos vemos mañana